¿Qué pasa guajes? Yo soy Oliver, estás viendo el canal de FreudSulfat. Hoy he venido hasta este sitio tan chulo porque hoy es un día muy especial para mí. Y es que hoy es mi cumpleaños, así que felicidades para mí. 35 inviernos por aquí dando guerra y todo esto gracias al milagro de la vida. Así que papá, mamá, muchísimas gracias por este regalo. Supongo que también será el cumpleaños de millones de personas por todo el mundo, así que felicidades si es que también es tu cumpleaños y estás viendo este vídeo. Bueno, quería también contaros alguna cosilla más, poneros un poco al día sobre el canal y bueno, aparte de deciros eso, que hoy cumpleaños. Lo primero, habéis notado que estoy subiendo vídeo de forma menos regular. Ahora intento subir vídeo cada dos semanas, ya que bueno, pues por si alguno no lo sabe todavía, he vuelto a ser padre, ha nacido una niña hace cinco meses y entonces pues me he quedado sin tiempo. Así de sencillo. Ahora con dos niños en casa pues no puedo dedicar a YouTube todo lo que me gustaría. Pero bueno, ahí sigo, sigo dándole caña y ahora subiré vídeo cada dos semanas. Mi idea es volver otra vez a subir vídeo de forma regular todas las semanas, pero eso pues vendrá con el tiempo. Pero eso, que sepáis que sigo aquí y que estoy con ganas todavía. Quizás sí que cambie algunos temas, todo siempre relacionado con naturaleza, pero quizás empiece a hacer vídeos un poco diferentes, ¿no? Pero bueno, creo que os van a gustar. También quería agradeceros, estoy cerquita, cerquita de los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias, Guaje, de verdad. Pero esto es un poco agridulce. Por una parte es maravilloso porque 10.000 es un número brutal y me encanta. Pero por otra parte pues resulta que, bueno, sigo teniendo las mismas visualizaciones que cuando tenía 1.500 o 2.000 suscriptores. Seguís viendo de los vídeos, pues eso, 400, 500 personas. Y me gustaría saber por qué es eso, porque no sé si es el algoritmo que me está jodiendo o es que, no sé, que han dejado de gustar los vídeos. Yo creo que siguen gustando porque los comentarios siguen siendo positivos y todo el feedback que recibo es positivo. Pero bueno, oye, comentadme, os dejo los comentarios abiertos para que me digáis a ver qué es lo que creéis que está ocurriendo. Si es el algoritmo que, como ha cambiado, pues me está perjudicando o que debo de cambiar alguna cosa en los vídeos. Yo os escucho. Todas las críticas son bien recibidas. El algoritmo ahora, lo que yo creo que está haciendo es que, bueno, pues enseña los vídeos a un pequeño porcentaje de suscriptores y en función de cuánta gente lo vea, pues decide enseñárselo a más o a menos. Y lo que pasa es que aquí estáis todos, cada uno, pues por una cosa. Unos por la geología, otros por las animales, otros por las plantas, otros por los viajes, otros por yo qué sé qué. Entonces, claro, tengo un contenido bastante diverso. Y por eso, cuando se enseña un vídeo de YouTube a unos pocos, pues si ese vídeo es de animales y tú estás aquí por la geología o por las plantas, no vas a verlo. Entonces él detecta que YouTube, que no son interesantes y no os enseña más. Pero bueno, que habrá que capear con esto y buscar la forma de salvarlo. También, si queréis aportar al canal más, aparte de ver los vídeos, pues siempre sabéis que tengo disponible en todas las descripciones de los vídeos un enlace para patrocinar el canal a través de Liberapay. Sois unos poquitos los que lo hacéis y muchísimas gracias. Estáis ayudando un montón, sobre todo para que pueda mejorar el equipo. Tengo un señor de fondo, a ver si se marcha. Como os decía, que en la descripción os dejo un enlace por si queréis aportar vuestra abonación para apoyar el canal en Liberapay, pues bienvenida sea. Este año que llevo con ello, pues he intentado dar ventajas a esta gente que está aportando en el canal. Una vez he sido a hacer directos con ellos, exclusivos, pero es verdad que ahora me he quedado sin tiempo y he tenido que cancelarlo. También aparece su nombre en todos los vídeos, como agradecimiento. Les he enviado regalitos y bueno, pues quisiera hacer esto un poco más serio. Entonces, pues si estáis pensando en patrocinar el canal y si os ocurre algo que os gustaría tener, alguna ventaja, pues me lo dejáis también en comentarios. Yo lo leeré e intentaré ponerlo. Y bueno, ya para acabar, sí que voy a intentar estar un poco más activo en redes sociales, sobre todo en Instagram. Así que bueno, pues si queréis estar un poco más al día de todo lo que voy haciendo, pues me podéis seguir por allí, ya sabéis. Entonces, también es verdad que llevo un tiempo que publico poco, pero voy a intentar que cada vez que vaya a grabar un vídeo, pues hacer un stories o alguna fotillo para que seáis por adelantado, que es lo que voy a hacer. Y bueno, pues eso, que me sigáis por allí. La verdad es que lo que más me gusta de YouTube, de este canal, es la comunidad que estamos creando, esa piña que estamos creando, ¿no? Y creo que, bueno, pues que a través de las redes sociales también se puede fortalecer. Porque así, pues cuando vaya a algún sitio, pues podemos quedar, conocernos y tal. Yo he visto que os gusta eso, aunque sea dos o tres personas, pues para tomar un cafelillo y ponernos cara, ¿no? Bueno, o poneros yo vosotros, porque ya vosotros ya estáis cansados de verme el geto. Así que eso, os invito a seguirme también en redes sociales para, pues para estar un poco más al día. También deciros que si queréis regalarme algo, pues es importante que me regaléis vuestra suscripción al canal, que es gratis. Así que venga, a suscribiros, que no perdáis nada. Me ayudáis un montón y, oye, y también activad campanita, que así os avisa cada vez que suba vídeo. También muy importante, los comentarios. Los comentarios son súper importantes en YouTube, porque cuanto más comentarios tenga un vídeo, YouTube cree que es más interesante y lo publicita más. Así que dejadme comentarios, aunque solo sea para decirme, córtate el pelo o qué guapo eres. Dejadlo en comentarios, que así me ayudáis a crecer. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias a todos, guajes, que estoy muy contento de estar aquí, de seguir cumpliendo años con vosotros y de ir creciendo en el canal y, bueno, pues seguir evolucionando. Así que, lo de siempre, nos vemos en el siguiente éxito chulo. ¡Hasta luego, guajes!